Tengo algo que decirte, es algo importante y quiero que me escuches. ¿Tú sabes lo que ha ocurrido? ¿Eh? Tú la has visto la monja, un burro. Una vaina de respeto, de fundamento. Por tanto, la chucha de la burra es profunda. Cuando yo se lo meto, no le hago nada. Pero ella a mí sí me hace mucho. Me succiona la monja y me la pone grande, gruesa y cabezona. Una monja de fundamento, de hombre, de varón. Que las venas parecen una bichuela, se le ven como caminito con gen. ¿Estás loco? Esa es la diferencia entre tú y yo, cachaco. Con pipí. Yo acá con monja. Por ende, lo que yo le hago a la burra, no es socilia. Es un tratamiento estético de la monja. Y eso no lo consigues en ningún spa, ¿oíste? No sabía que había gallegos. Si Baki fuera bueno. Si Baki fuera una obra interesante.